Numaquilne significa no llore. Se trata de un niño que siempre se le deja encargado en una abuela o en una de las familias. La persona que cuida al niño le hace música y le dice No llore, no llore, va a llegar tu mamá. El momento en que llegue tu mamá te va a venir a hacer un pavo de harina. Después dice duerma, duerma, ahora, ahora porque ya tu madre viene. En el conocimiento mapuche hay música para callar a los niños, para tranquilizarlos a través de la música. Música 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 Música